Si tú dieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tú dieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete, tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esta montaña se moverá, se moverá, se moverá, esta montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tú dieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tú dieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esta montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esta montaña se moverá, se moverá, se moverá. ¡Gracias!